En Paraje Bichadero hay nomás, sobre la ruta, una linda capillita te está invitando a rezar. Es la Santa Catalina la que bendice al viajero y a todo aquel que se acerque a buscar su bendición. La capilla está en el campo de Graciela Larraburu, una mujer con coraje, con empuje y con valor. Que después de un largo andar la pudo recuperar, para que todos nosotros podamos homenajearla. Por eso les pido ahora, a los que estamos presentes, que se mantenga esta fiesta que hoy es una tradición. Que no se apague la llama de la fe y de la esperanza, debemos estar unidos, como hoy. En el halladito corrientes hay un altar que te espera, todo cubierto de flores y brisas de primavera. Es el altar de una santa que ha venido desde lejos. Llegó desde Alejandría a bendecir a estos pueblos. Por eso hoy vengo hasta aquí para cantarte, y también vengo a suplicarte. Santa Catalina, protégenos, Santa Catalina, bendicenos. Santa Catalina, protégenos, Santa Catalina, bendicenos. Santa Catalina, protégenos, Santa Catalina, bendicenos. A suplicarte, a vos que estás, allá en el cielo, junto al Señor, bendita sos, Santa Catalina, protégenos, Santa Catalina, bendícenos. En Paraje Bichadero hay no más, sobre la ruta, una linda capillita te está invitando a rezar. Es la Santa Catalina la que bendice al viajero y a todo aquel que se acerque a buscar su bendición. Y ya está en el campo de Graciela Larraburu, una mujer con coraje, con empuje y con valor. Que después de un largo andar la pudo recuperar, para que todos nosotros podamos homenajearla. Por eso les pido ahora, a los que estamos presentes, que se mantenga esta fiesta que hoy es una tradición. Que no se apague la llama de la fe y de la esperanza, debemos estar unidos, como hoy. En el halladito corriente hay un altar que te espera, todo cubierto de flores y brisas de primavera. Desde el altar de una santa que ha venido desde lejos, llegó desde Alejandría a bendecir a estos pueblos. Por eso hoy vengo hasta aquí para cantarte, y también vengo a suplicarte. Santa Catalina, protégenos, Santa Catalina, bendicenos. Santa Catalina, protégenos, Santa Catalina, bendicenos. 25 de noviembre estamos todos reunidos y con la santa presente Por eso hoy vengo a seguir para cantarte y también vengo a suplicarte A vos que estás, allá en el cielo, junto al Señor, bendita sos Santa Catalina, protégenos, Santa Catalina, bendícenos Buenas tardes, buenos días todavía para mí Agradecidísimo a todas las personas que vinieron a participar de este enverso En homenaje a la santa Catalina En todo este momento para agradecer a todas las familias que colaboraron Esto no nació de mí sola Hay mucha gente que está detrás de esta fiesta El amigo gringo, el amigo Romero entonces Que puso todo, no sé dónde sacó la limón, pero ahí está Ahí está, el amigo Patón, puso casi todos los ingredientes para el locro Vino a cocinarlo, todo gratis sin cobrar nada El amigo Azcurra colaboró también Una señora de tía de Doña Mari también colaboró monetariamente Esto no quiere decir que ustedes todos tienen que poner algo Solamente la gente que, hay gente que nace Me estoy pidiendo limón, pero miráte cuando salió de acá Mucha gente colaboraron para esta fiesta Ahí los músicos, Josecito que apareció con su gente Y estoy tratando de convencer a unos chicos que están comenzando Los ríndicos, vamos a ver si vienen a tocar ahora Ahí viene el señor de Larta Un señor famoso que estuvo en Asunción, radicado muchos años Tocó con los mejores grupos musicales de Asunción Y está aquí, y nos va a visitar también con su arpa Toda esta gente, para la gente de los viernes culturales Ahí están, gente que vino también a estar aquí con nosotros Que tal que me olvide alguien, que colaboró ahí Loli Que puso la mandioca Y aquí también colaboró con algo también Toda esta gente entonces, si me olvido de alguno Que me perdonen, la gente que está sirviendo A la gente que puso algo Entonces, para todos ellos, muchísimas gracias Una, una plaza Que si no la saben Después viene el chiquito y el lechón Vayan a su casa a comer La gente que estamos, los ríndicos Nos convencí aquí a los chicos para tocar Que hay un ejemplo que a Josecito De los caballanes todavía Uno de los intrigantes También el alpista prometió Su participación Así que no se vayan Hasta que no toquen todos los grupos Después tenemos reza a las seis Ahí van a arrancar todos Ahí vamos a cantar todos A las cinco y media Comenzamos Cantamos a la Virgen A las cinco y media Tocando oraciones Llevando a los bienes Con un consejo para responder Virgencita santa Recuerdo que en mi vida Con el santo nostalgia Hasta que te quede Y a mi perro de guillada En tu santo radio Con el mar que llene Con un pereño De la piedad Oh, Virgencita de los milagros Que te espera O que te riego Y lo vengo a sentir Desde tu recuerdo De que te quede a mí A una luz de chichos Y dejes Tú les hay en tus ojos Y eso resuelve Todo es el cielo Que cubre el suelo Donde nací Como en un recuerdo De leche en la sangre De tiempos lejanos Que no te volveré Llevo a tu imagen Que eso no hace muy rasta Desde que has cerrado Mi hija y hija De la mujer Un día quisiera Que no te voy a sentir Que da de mi lejos Pero que un milagro De que es inteligente Desde entonces Ciego Oyente y sincero Que un perrito Y de mi no Gisela Solo se toma ¡Hoy, mi hija y hija! 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 Que yo me subí, que tú me subí, que tú me subí ¿Dónde nací? Sí, sí, sí. De esa agua constante soy tu querido amante. Me pucan a mi vida y te hago que me lo quede. De esa agua constante soy tu querido amante. Me pucan a mi vida y te hago que me lo quede. Me pucan a mi vida y te hago que me lo quede. Me pucan a mi vida y te hago que me lo quede. Me pucan a mi vida y te hago que me lo quede. Me pucan a mi vida y te hago que me lo quede. Me pucan a mi vida y te hago que me lo quede. Me pucan a mi vida y te hago que me lo quede. Donde te hago que me lo quede. Me pucan a mi vida y te hago que me lo quede. Me pucan a mi vida y te hago que me lo quede. Me pucan a mi vida y te hago que me lo quede. y 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 dejar cuando recuerdo a mi perruño me siento triste y quiero volver para estar junto a mis amigos y barrios queridos que allí dejé a Belianeda y Teodora barrio Monsonido, barrio Central y junto a ellas el barrio Lujo, barrio Palermo y el Camacuá, también recuerdo a Solalite, a Santa Rita y a San Martín perdió las palmas a Cayetano a un hebrero y desde aquí mandó un saludo al centenario barrio Gaita y hasta el lugar la leonesa de Lujo y de Amigo desde la palma no me olvidaba La la leonesa de Lujo y de Amigo y la la leonesa de Lujo y de Amigo Gaita y de Amigo Félix e un saludo al centenario y la la leonesa de Lujo y de Amigo tendrá una receta de las cintas de Amigo y leones a la later wentz y leones a la latina a mi perruño y la ciudad y las cintas de Amigo y los enojos Tiene una presa en la atracción de los turistas, tiene su encanto, nuestro emoción carnaval. Verá bailar por la avenida la comparsa, luz argentina, carnajo, allá la sonora. Podrá reír con las rocas de alguna, verás tribunas adelantando con fervor. Ven y a las palmas te invitamos cordialmente, ven y que pronto que no te arrepentirá. Pero repito, somos gente muy sencilla y tu presencia mucho nos alegrará. Bueno, vamos a seguir comiendo la fiesta, vamos a seguir con la fiesta, con la fiesta de la Santa Catalina. Gracias por ver el video. De todo lo que he sufrido, por siempre lo he venido Hay que ver que me ayudó, a mi que pereza hay Que un día a este canto, a la gente que viene a mi amor De la gente que viene a brujar, no sé que donde hay que ver Existen los pensamientos, hay que hacer los sentimientos De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver Yo sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver Yo sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay que ver De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay De todo lo que he sufrido, no sé que donde hay Ay amor, ay amor, como puedo hacer, parte de tus sueños es una vez. Ay amor, ay amor, yo quiero ser, con un beso que me caigo en tu piel. Si tienes algún amor, es que el alma te hace doler. Si te brota el corazón, te vamos a decir que así es. Si te brota el corazón, te vamos a decir que así es. Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé. Proba que el corriente tiene pa' qué, te venía a divertirte bailar chamamé. Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé. Proba que el corriente tiene pa' qué, te venía a divertirte bailar chamamé. Proba que el corriente tiene pa' qué, te venía a divertirte bailar chamamé. ¡Suscríbete al canal! 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 con guitarra y acordeón y este ritmo en bareté le decimos buenas tardes mi gente somos los brujos del chamamé en el campo y la ciudad se le escuchaba tocarle cuando andaba en medio picado también solía tocarle cuando tenía un gateado para llegar pronto al boliche con su machete colín corto todo el alambrado ¿ya estamos? ¿ya estamos? ¡Sapu Jairizo! y ya se viene la cancha ahí dale que no le doy a nadie ¡Sapu Jairizo! ¡Sapu Jairizo! Y como dice, como dice, pues dejó el baresal, a la Santa Catalina, a cortado del altar, estaba el acordeonito, tocando los chamamés, a un compas bien floreando, alegría no aguante, piquito el alamo al comisario, y ponchillo colorando, se lo eché sobre las altas, alrededor del altar, los zapatos de a la milijana, el caneto de huiches, en las viadas de la pelada, llantería de las ojeras, que caían de la gana, muchas cosas las pandillas, y gringos que le dispararon, voltearon el alambrado, los botados a sus manos. Algunos fuenen los chichos, robaron cachos ajenas, no hay capas de la estancia, se robó por la bruna venda, refirme si los chamitos, zapateaste la autoridad, vamos a hacerle planear, una marca de otra colada, mi ponchillo colorado, se lo eché sobre las altas, el cerebro del altar, los zapatos de a la milijana, entre las ventas de huiches, en las viadas de la pelada, llantería de las mujeres, en caínas de la gana, muchas cosas las escondidas, y gringos que dispararon, voltearon el alambrado, los botados a sus manos. ¡Aprepararon los zapaterones! ¡Inicidio! 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 Las escuelas de Lugones andan por ahí tinteñando y se alucen zapateando por el compás de la comisión con cualquiera de estos argentinos hay que tener la condición. Las escuelas de Lugones andan por ahí tinteñando y se alucen zapateando por el compás de la comisión con cualquiera de estos argentinos hay que tener la condición. Las escuelas de Lugones andan por ahí tinteñando y se alucen zapateando por el compás de la comisión con cualquiera de estos argentinos hay que tener la condición. Lugones andan por aquí tinteñando y se alucen zapateando por el compás de la comisión con cualquiera de estos argentinos hay que tener la condición. El Oseo de Lugones andan por ahí tinteñando y se alucen zapateando por el compás de la comisión Dime una vuelta a mi vez, un coche a la derecha, y se arranca la llave. La venta ligera, que flambea en tu apacha, déjame la pollita de la mar. La venta ligera, que flambea en tu apucha, y próxima vez, a la derecha, y se envía como salvia, y se envía cuando la derecha. La venta ligera, que flambea en tu apucha, que flambea en tu apucha, y se envía como salvia. que abrigó la tradición hoy me emparega la emoción al rendir este homenaje a nuestro rendido paisaje hasta mi luz que varón que vive en el corazón de los bravillos paisanajes ¡Mirense a ustedes, nos escuchan! ¡Adiós, que tiene que ser! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!